Vox ha acudido al Pleno con sus tres propuestas centradas en dos temas principales, fomento y edificaciones y auditar la acción del Gobierno. Este es el leitmotiv de la actividad plenaria del Grupo Parlamentario, acabar con los chanchullos. En pro del cumplimiento de la ley y el fin de los chanchullos que han proliferado en esta ciudad durante tantos y tantos años. Las construcciones ilegales en Ceuta han proliferado hasta llegar a niveles escandalosos. Esto no es secreto para nadie y está a la vista de todo el mundo. Caballero se ha abstenido en la primera propuesta, señalando que Vox no define qué quiere hacer con la cuestión de las construcciones ilegales. Y si tiene intención de proponer el derribo de las barriadas con cien años de historia como Benzú, El Príncipe o Pasaje Recreo. ¿Ustedes, los de Vox, qué piensan hacer con barriadas que tienen más de cien años de historia y que no tienen papel en sus casas? ¿Qué piensan hacer? ¿Qué piensan hacer con Benzú? ¿Tirarlo? ¿Qué piensan hacer con el Príncipe? ¿Tirarlo? ¿Qué piensan hacer con el Pasaje Recreo, con el Recinto? ¿Tirarlo? La segunda propuesta de la formación tenía como objetivo fomentar el control de las viviendas de protección oficial de la ciudad y así como locales, optimizando la economía local y el acceso a la residencia, además de suponer un despilfarro a juicios de la formación, el abandono del patrimonio local. Una propuesta que ha sido aprobada por unanimidad. Las irregularidades en la adjudicación de las viviendas de Loma Colmenar con prácticas dignas de analogía con la camorra o la cosa nostra. Al borde del surrealismo pueden llegar los criterios de concesión de algunas de estas viviendas, de algunas de estas VPO, negándose hace solo tres años, en la pasada legislatura, una VPO a un hombre con un 95% de discapacidad. Durante la petición de auditoría externa de Vox, el portavoz Carlos Verdejo ha repasado lo que ha calificado de casos de corrupción en el Gobierno y la administración local. La formación considera que la mencionada auditoría externa supondría tranquilizar a la ciudadanía sobre las sospechas que a su juicio existen. Haciendo un poco de memoria sobre los que tuvieron más repercusión, queda un historial digno de una película de terror. Tenemos el caso en 2014, de la Feria de Día, que provocó la dimisión de los por entonces consejeros y viceconsejeros de festejo, los señores Mirchandán y Jaramillo. El caso Maersa, cuyo proceso judicial continúa, que puso fin a la presidencia del señor Torrado, hombre de confianza de Viva. El caso Envicesa, que es el más reciente. Tanto PSOE como M10C han apoyado la propuesta de auditoría, señalando otros casos que han denunciado a lo largo de las pasadas legislaturas. Sin embargo, Mohamed Dalí, recordando que el ayuntamiento tiene su propio sistema de control, que no debe ser puesto en tela de juicio, ha sido la voz discordante. Ustedes verán, usted verán, señor Viva, porque usted también es responsable de todo esto, usted es responsable de todo esto. Si usted, que se come las babas con el Partido Socialista, que nombra controladores de servicio todos los días, que dice un día sí y otro no que no hay acuerdo, usted ahora va para un lado y el PSOE va para otro y aquí hacemos un espectáculo lamentable, lamentable, la imagen deplorable de esta ciudad, dejando en el disparadero a funcionarios y funcionarias que nada tienen que ver con su gestión política, me parece deleznable. Y yo no voy a apoyar esto. Carlos Rontomé ha respondido a Vox, representando al Gobierno, rechazando la afirmación de que existan numerosos casos de corrupción. Rontomé ha señalado que, además, los casos están judicializados y que ya existen numerosos sistemas de control, por lo que la auditoría es, a su juicio, innecesaria y supondría un coste muy elevado y aumentaría la carga de trabajo de la Administración hasta paralizarla por completo. Suponen un agravio, suponen un entredicho a todo el personal público, personal en los empleados públicos de esta casa, que se dedican a ese control interno, a ese control financiero y, además, también a la propia capacidad del Tribunal de Cuentas. Creo que es también un dato importante. Y también nos oponemos por el coste elevado y porque aumentaría aún más la carga que ya tiene nuestra Administración. Muchas gracias. A pesar de la ojeción de Caballas sobre la falta de consignación económica y sobre definición de su alcance, ha sido aprobada por los votos del PSOE, Vox y MdC y los votos en contra de PP y Caballas.